No sé de los límites tengo. ¿Qué preguntas? Dijiste que la vas a entrevistar a Mirta. ¿Qué pregunta le harías a Mirta? Una que te dice así. Que nunca te atreviste en la intimidad. No, en la intimidad siempre me gustaría que ella cuente su historia de amor con el señor Tiner, que es bellísima, y que dejó plantado a un médico. Se iba a casar con un médico y el francés la enamoró. Qué genial. Sí, y lo llamó por teléfono al médico y le dijo, discúlpame, no me voy a casar con vos. Ahora le mandaría un gozado. Ahora le mandaría un gozado. Ah, no, terrible. ¿Y cuánto hacía que estaba con el médico? No, no sé hace tanto tiempo, esos amoríos de esa época. Bueno, seguramente lo va a contar ella. Lo va a contar todo ella, ojalá se anime. Es muy linda la historia de amor de ellos. Sí, y además se casó de negro, que yo se lo pregunté. Se casó de negro. Que toda esa época se casaban con unos vestidos espectaculares. Y Mirta Legrán se casó de negro. Mi abuela, Goldi, la hermana de Silvia, se casó antes. Hermanas, gemelas, mellizas, no sé, muy apegadas, muy apegadas. Y cuando Goldi se casó, nosotros no vivimos toda esa generación. Te miro a vos por ahí porque somos las más jóvenes, creo, de esta mesa. Muchas gracias. Pero real, ni creo que ustedes tampoco, pero en la época que las Legrán eran las Legrán en el cine argentino, eran muy reconocidas. Y cuando Goldi se casó, cerraron la avenida Corrientes y ella pasó con el auto con su marido, con Eduardo, y la gente alquilaba los balcones, y hay fotos de eso donde se ve la avenida Corrientes copada de ella que se casaba, Goldi. Y mi abuela, después del casamiento, espectacular, gigante, lloraba porque decía yo no me voy a casar, nadie me va a querer, yo no me voy a quedar solterona, la solterona, la solterona de las mellizas. Eran muy famosas, que era otro reconocimiento que existe hoy en día. Y cuando se casó con el abuelo Daniel, el abuelo no quería saber nada con el caos mediático. Con la avenida Corrientes. Nada, nada, se casaron en la San Martín de Tours, muy piolitas. ¿Por qué a ellos les gustan los vestidos de novia? Nada, y se puso una pollera con un saquito de negro, medio luto fue el caso de negro. Bueno, precisamente, como no pudo hacer la fiesta para... No, 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 hijo, me caso de negro y le tapo la boca. Eso fue increíble. Y la última para vos, después una para cada uno de los chicos. ¿Te casás el año que viene, sí o no? No creo. No, porque el chico desde mayo, la última vez que estuvo, ¿no hay nada previsto? No, no, no. Nada, seguimos así. Pero no te pregunta. Tiene que hacer un programa, perdón. No te pregunta, eh. No, no sé, no sé. ¿El resto de las preguntas? Bueno, también.